En la Cámara que es este hermoso acto de recuerdo de los 44 años del triunfo popular, del triunfo de San Juan de Aguilera, del triunfo de la cazorera, de los campesinos, de los estudiantes, de los pobladores, del pueblo Nación Papuche, de un triunfo que se construyó por décadas. Nadie ni nada nos quitará el triunfo popular que construimos por la fuerza del pueblo. Estamos aquí hoy día para recordar estos 44 años del triunfo popular. Está con nosotros a todos los clientes, pero también están aquellos que lucharon por estos tres años por construir una patria socialista. Pero está también hoy día con nosotros aquellos que lucharon contra la dictadura militar. Están con nosotros Miguel Enriquez, están con nosotros Raúl Pérez Guín, están con nosotros Carlos Lorca, Cristian Ponce, Carlos Rodríguez Gómez, y están con nosotros compañeros que es posible nombrarlos. Porque son miles, miles compañeros que entregaron su vida por una puta causa. Fueron cientos de miles los desfiliados y decenas de miles los torturados y presos políticos. Imposible nombrarlos a todos. ¿Algún día, compañeros, más temprano que tarde, quizás de Arica a Pontarela podamos hacer una gran cadena humana donde cada hombre y cada mujer y cada niño lleven en su pecho el nombre de aquellos héroes que construyeron ese camino de victoria y que después escucharon el contra en la dictadura? Bueno, pero compañeros, no estamos aquí, la verdad, para hacer discurso. Estamos para reflexionar. Estamos para reflexionar porque este es un momento en el cual la gente izquierda tiene que evaluar lo que hemos hecho. Y ciertamente que hemos hecho muchas cosas. En ocho meses hemos levantado la bandera de la Asamblea Constituyente. Fueron más de 420.000 votos y más de 800.000 después los que votaron la Asamblea Constituyente. Y esta opinión, ese casi millón de chilenos y chilenos son los que hoy día nos dan fuerza para seguir postulando esta idea fundamental, esta idea democrática fundamental. Tenemos además de esta idea de la Asamblea Constituyente y de este camino, tenemos cuatro o cinco ideas madridistas muy importantes. Tenemos el fin del sistema religional, tenemos el tema de la Asamblea Constituyente, el tema de la salud para todos, el tema de la educación pública y gratuita. Tenemos compañeros mucho, hemos avanzado mucho en estos últimos tiempos. Pero también tenemos debilidades. Y nuestra principal debilidad es que falta desarrollar y potenciar la unidad de las fuerzas políticas y sociales de izquierda de nuestra patria. Tenemos que superar esa distancia, que la podemos explicar, pero tenemos que superar esa distancia entre un movimiento social activo y su rechazo a los partidos políticos e incluso a nosotros. Y tenemos que superar esa disversión que demostramos en las elecciones pasadas. Si queremos, compañeros, dar el ejemplo, si queremos construir una fuerza real y poderosa, como lo hizo aliente a partir del año 52, tenemos que tener una sola voz, tenemos que tener un solo camino, tenemos que tener, compañeros, lo digo muy claramente, un solo candidato o candidata presidencial en dos años más. No es posible volver a repetir esos errores. Así que yo quisiera aprovechar la presencia aquí de los candidatos presidenciales de la elección pasada para hacer un llamado. Un llamado a ustedes, un llamado al pueblo de Chile, a que construyamos un camino unidos con un programa, un candidato o candidata y fortalezcamos nuestra propuesta programática con vista para el futuro. Muchas gracias, compañeros.